Estás bien, y no paro que venimos al trato Soy de la noyosa, pata de los centrales La que sigue aquí, y la conozca Porque por la cabeza, porque para mi interesa Queremos volver a la cabeza Por la noche, por la gloria del pasado Por su gente, porque eres secretario Los bancos que comenzan a gustarte Los bancos que crecimos a tu lado Soy de la noyosa, pata de los centrales La que sigue aquí, y la conozca Porque por la cabeza, porque para mi interesa Queremos volver a la cabeza Por la noche, por la gloria del pasado Porque por la noche, por la noche, por la gloria del pasado Porque por la noche, por la noche, por la gloria del pasado Porque por la noche, por la noche, por la noche, porque para mi interesa Queremos volver a la gloria del pasado Por la noche, por la noche, por la noche